Sobre el proceso podemos entender que estamos en la etapa preparatoria, entendíamos que se le iba a imponer la prisión preventiva, ya se le impuso la prisión preventiva, tenemos tres meses para la investigación, pero como entiendo, solo vamos a estar esperando una serie de documentaciones que ya se están realizando en el INACIS para que desde que llegue, someter la acusación y darle continuidad a este proceso. ¿Dónde va a cumplir los tres meses la persona que fue conocida a la medida? En la cárcel de Sabaneta, Santiago Rodríguez. La parte imputada en el caso intentó someternos a incidentes estableciendo que dicho señor tiene problemas mentales, que no está apto, y solicitando una medida de seguridad, situación que fue rechazada por el juez. Estamos conformes con la magistrada y con la juez. Puso la medida y así reconocemos que con esa medida vamos a hacer justicia rápidamente. Le reconocieron tres meses para así seguir el juicio preliminar. ¿Usted sigue reclamando justicia? Justicia es lo que hasta la última instancia. Me siento muy agradecida del pueblo de Bajagón porque nos ha dado apoyo. Y me siento bien con las autoridades porque yo creo en la justicia. Primero creo en la justicia de Dios y en la justicia de la tierra. Y ellos están haciendo su trabajo.